Este tiempo estamos viendo cómo el mundo se está introduciendo abismalmente dentro de nuestra iglesia. Y hoy sucedió otro escándalo más, realizada por diversas congregaciones que se hacen llamar parte de nuestra iglesia cristiana evangélica. Y que en la actualidad, están realizando sermones con temas aludidos a la nueva película del mundo, que hoy se está haciendo muy popular, conocida como Barbie. Están buscando encontrar buenos consejos de una película abiertamente antibíblica, para enseñar dentro de la iglesia. Y lo que es peor, algunas de estas iglesias están haciendo una temática sobre esto. Incentivan a sus miembros a ir vestidos de rosa, o aquello que identifique a esa película. El local de la iglesia se decora inclusive acorde a esa temática, es decir, cogen todo lo del mundo para sacar algo bueno de ahí. Y no solo han tomado esta película, sino que incluso ya tomaron otras películas como Iron Man, Los Vengadores, Star Wars y otras cosas más. Por eso ahí los vemos celebrando un Halloween cristiano por ejemplo. Y sacar los mensajes y predicaciones en base a los consejos de esas películas. Es por eso las críticas cifras que vemos en la actualidad. Según estudios, en donde la gente ya no lee su Biblia, menos del 40% de personas dicen que leen su Biblia 3 o 4 veces al año. Al año. Olvidaron que Dios ordena meditar en ella de noche y de día. Y esto a causa de las influencias de este tipo de iglesias. Por eso el pueblo de Dios está siendo plagado con doctrina falsa. La invasión de maestros falsos está creciendo desmesuradamente en este tiempo. Satanás intenta minar la verdad con mentiras. Intenta confundir para que no puedan percibir la verdad de Dios. Al ahogarlos en un mar de engaño. Al decirles que pueden encontrar buenos consejos del mundo. Buenos consejos en las películas. Por eso las cifras terribles de los creyentes del día de hoy. Que muestran que han suplantado la Biblia por películas. Por la música. Como si eso los va a hacer más como Cristo. La misma Biblia lo dice. Que comunión hay la luz con las tinieblas. Que de bueno podrá venir de un corazón sin Cristo. Si solo Cristo es el camino. Fuera de él no hay luz que de vida. Pero ellos pretenden que con eso van a conocer más de Dios. Claro que no. Eso los desvía de Cristo. Un río constante de enseñanza falsa ha sido acumulado de tal manera que es más amplio. Y más profundo el día de hoy. De lo que ha sido en toda la historia humana. La enseñanza falsa acerca de Dios. De Cristo. De la Biblia. De la realidad espiritual. Es algo que está plagándose por todo el mundo. Y el padre de mentiras está trabajando sin descanso. Por destruir la verdad salvadora. Y santificadora que Dios nos ha dado en su palabra. Y esto porque la proclamación de la palabra de Dios. Es una función primaria y vital de la iglesia. Pero si es reemplazada por música. O por consejos seculares. Ha perdido de su interior que corre esos ríos de agua viva. En segunda de Timoteo 2 del verso 14 en adelante. El apóstol Pablo le da un consejo valioso a Timoteo. De la misma forma que nos aconseja a todos los cristianos sinceros que quieren ser fieles al Señor. Él inicia el verso 14 diciendo. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor. El apóstol usa un verbo en tiempo presente. Que significa continuamente. Prenuamente. Todo el tiempo. Debemos estarles recordando de la causa noble que sirven. Y además mandándoles. Exhortándoles. Amarturomay en el griego. Es un verbo intensivo. Que significa. Mándales de manera solemne. Tiene la idea de un recordatorio constante. Y un mandato constante. A mantenerse alejados de la enseñanza falsa. Y para hacerlo más serio. Usa la siguiente frase. Exhortándoles delante del Señor. Es decir. Llámalos al deber con un sentido de la presencia de Dios. Esto quiere decir tener un temor santo delante de Dios. Cuando hacemos esto. Y todo esto lo dice. Por la autoridad que es Dios. Quien va a juzgar al que desobedece el mandamiento. En otras palabras. Obedeces instrucción. Porque Dios va a juzgar si no lo haces. Aléjate de la enseñanza falsa. De aquellos que promueven esa enseñanza. Falsos predicadores. Falsos cantantes que abundan el día de hoy. Y este versículo tiene la intención de incrementar nuestro sentido de responsabilidad. Por eso cuando vemos noticias como estas. Iglesias usando el mundo para aconsejar a sus miembros. Peor de películas que promueven el satanismo abiertamente. En su máximo nivel. Vemos como estas iglesias se van conduciendo más y más a la impiedad. Por eso abren sus puertas a las malas enseñanzas. A malos líderes. A malas costumbres. Costumbres seculares. Costumbres mundanas. Y eso lo están metiendo a la iglesia. Es tan sorprendente ver que se llaman iglesias. Y dicen que se mueven en la presencia de Dios. Y nombran el nombre de Jesucristo. Y hacen todo lo que hacen. En nombre de Dios. Eso debe llenar de temor la médula del corazón. Temor de desobediencia. Pero no lo ven. No lo entienden. Porque no han sido abiertos a la verdad de Dios. Pero el Señor lee el corazón. Él monitorea la vida de cada uno de nosotros. Él sabe lo que ves y lo que escuchas. Y Él ve tu corazón si tienes un corazón que disierne. Un corazón que busca la verdad. O un corazón que recibe todo lo que dice llamarse cristiano. Y no lo es. Pero lo aceptas. Lo recibes. Lo toleras. Este es un cargo solemne en la presencia de Dios. Y conlleva responsabilidad ante nuestro amado Señor. Quien mantiene en registro de todo lo que hacemos. Y juzga justamente. Muchos andan diciendo que quieren guía del Señor. Quieren saber la voluntad del Señor. Pero no tienen amor por su verdad. Sino que siguen malas enseñanzas. Se ponen a escuchar música cristiana que no tiene nada de cristiano. Y le dan más tiempo a eso que su palabra. Y quieren así recibir sus bendiciones. Por eso ten cuidado de todo eso. Ahora el versículo se pone aún más serio. ¿Qué debemos mandarle a la gente que eviten la presencia de Dios? La verdad de su palabra nos dice. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. La cual para nada aprovecha. Sino que es para perdición de los oyentes. La palabra aquí es logomaquía en el griego. Significa librar una guerra de palabras. Pero tiene un contexto más amplio. Tiene que ver con la característica típica de los maestros falsos. Que usan palabras para discutir. Y fomentar cosas en contra de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo llama a evitar el tipo de debate y batallas de palabras. Que coloca la verdad de Dios en contra de la filosofía humana. Y hace que la Biblia rinda cuentas al hombre. Aquellos que atacan la verdad de las escrituras. Con la supuesta filosofía sofisticada. Con la supuesta razón del hombre. Aquellos que promueven lo mundano en la iglesia. Aquellos que hablan de cosas superficiales y seculares. Aquellos que quieren sacar algo bueno de las películas por ejemplo. Y lo ponen como enseñanza en un púlpito. No hay una plataforma común para una batalla de palabras como esta. Y no hay forma de estar ahí. Y escuchar ese tipo de mensajes. Debemos permanecer fiel a la palabra de Dios. Ellos son fieles a una religión satánicamente inspirada. Y no hay un punto en común. No hay razón para estar ahí. Por esa razón nunca debemos someter la Biblia a un debate con un incrédulo. O con algún supuesto teólogo. Un filósofo. Algún erudito. Ni debemos ser parte de ese tipo de mensajes ni canciones. Y nunca debemos permitir a la gente exponerse a algo así. Ni recomendar nada de eso. Porque como dice el apóstol Pablo. El Señor está viendo. Y Dios va a juzgar a aquellos que escucharon. Entendieron. Y aún así no tuvieron un corazón humilde. Para que en el amor de Dios. Seamos más prudentes. Y aprendamos a discernir lo que es de Dios. Y lo que no lo es. Y es un llamado de advertencia a cada uno de nosotros. A vivir de esa manera. Y a enseñar a cuantos podamos. De esta maravillosa verdad. Para que por gracia sean salvos. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte. Del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias por ver el video.